Graciela Pérez se encuentra devastada, pues el único sustento de su hogar, su esposo, fue hallado muerto en una calle desolada en San Lorenzo, Carabahillo. La última vez que yo tuve comunicación con él fue a las dos de la tarde que él vino, almorzó y automáticamente se salió diciendo que tenía una carrera. Lo único que sí no me gustó, no me pareció porque él nunca llevaba pasajeros adelante, él salió con un muchacho. No le vi bien la cara porque como estaba distraída, limpiando mi brostera para salir a trabajar, no me di cuenta quién era en realidad. De ese momento yo ya no he tenido comunicación con él. El taxista de 39 años apareció con dos disparos en el cuerpo. Tenía dos balazos y un golpe acá que se le había formado como hematomas. Y me quedé sola, me lo quitaron, me lo quitaron, me lo arrancharon y es injusto. Yo lo que quiero es que hagan justicia. Graciela cuenta que su esposo siempre llegaba antes del toque de queda. Al no tener noticias de él, se desesperó. Fue entonces que la prima de Rosales lo intentó ubicar por el GPS de su teléfono celular. Y de ahí yo agarré y no sé tantos intentos, me decían como ya intenta llamar a este número de la misma página. Y yo intentaba, yo intentaba, me pedía la contraseña, lo volví a poner y se activó. Fue como si se hubiera prendido con el Gmail o lo han prendido y se prendió y me arrojó la ubicación Carabahillo. Luego, el vehículo fue encontrado en comas, ubicación que recibieron a través de Facebook desde la cuenta de un desconocido. ¿Tienes parentesco con Joel Rosales? ¿Es taxista? ¿No maneja un Yaris? Sí, ¿por qué? ¿Lo conoces? No lo conozco, pero el carro lo he encontrado fuera de mi casa. Joel Rosales deja cinco menores en la orfandad. Graciela solo pide que la muerte de su esposo no quede impune. 7 y 36, vamos a comunicarnos con nuestra compañera Romina Caballero para tener más información sobre este caso. Así es, ¿cómo estás Verónica Augusto? Muy buenos días. Estamos en Ancón, nos ha recibido en su casa la señora Graciela Pérez, viuda de este gran hombre, taxista, padre de cinco hijos y también prima Lady Herrera, con quien vamos a conversar, porque lo que ha sucedido en torno a la muerte de este hombre es realmente preocupante. Por ejemplo, mostrábamos en la nota esa conversación de Facebook de un hombre que decía, que preguntaba si eran familiares, ¿no?, de Joel Rosales, porque había encontrado ese auto. Bueno, para empezar, el auto no es a nombre de él, es un auto alquilado. Cuando lo han encontrado no tenía ningún tipo de documentación que acredite que el que manejaba el carro era Joel Rosales, ¿no? Eso es lo que sabemos y esto es algo que a ustedes les parece bastante sospechoso, como esta señora. Primero, nuestras condolencias, ya hemos conversado largo y tendido y hemos entendido también sobre ese hombre, que es su esposo y lo bueno que era con toda la comunidad, no solamente con su familia y por eso que a usted le parece tan absurda su muerte. Sí, señorita, muy buenos días. Como le digo y le vuelvo a repetir, él era un hombre muy responsable, no se metía con nadie. ¿Hay alguna sospecha, Romina? Es un hombre muy cariñoso, amoroso, dedicado a sus hijos. ¿Usted ya tiene alguna sospecha, de repente, de quién estaba dentro del carro cuando él fue a hacer la carrera, de las personas que estaban con él? La verdad para ser la sincera, no, señorita. La última comunicación que yo he tenido fue casi a las tres y media. Él se iba ya para Lima y él me dejó una comidita de mi mascota y lo único, la última palabra que él me dijo, ¿vas a estar bien? Sí, le digo. Sí, voy a estar bien gordo, sí, voy a estar bien. Ya, entonces yo vengo en la noche, hacemos el balance, repárame mi bróster y vengo a cenar. Ya, ya le digo. Y además, durante ese día me cuenta que él conversó con un amigo y ese amigo le dice que él estaba tranquilo, no estaba preocupado. No, 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 él no, no. O sea, su amigo siempre se comunica porque él le hacía las carreras como todos. Nunca ha sentido ningún malestar, ninguna inquietud. Todo era tranquilo para él. O sea, para todos también nos ha asombrado bastante lo que ha pasado porque, como le repito, no se metía con nadie. Nunca recibió amenazas tampoco. Lo que a mí sí me pareció sospechoso que a la hora que él vino a dejarme lo que me dejó, había un hombre a su costado. No me percaté en sí porque estaba tan distraída. He estado distraída y estaba haciendo como me dedico a vender bróster. No he podido concentrarme a ver a esa persona. A usted le llama la atención porque su esposo era muy cuidadoso. En esa parte sí, por eso me pareció raro y cuando lo miré, yo hice un gesto y dije, ya agarré, bueno, dije ya. Y sí, me pareció raro verlo a ese hombre a su costado porque él no lleva a nadie, ni a mí me llevaba adelante. ¿Por qué? Por seguir los protocolos y era muy cuidadoso en eso. Siempre mandaba a todos atrás. Entonces se me hace raro que esa vez él estaba con pasajeros. Esa es la última comunicación que yo he tenido, la última conexión. La última vez que lo ve, además. Y un hecho también extraño es que el cuerpo aparece en un distrito y el vehículo aparece en otro lado. Exactamente, señorita. Él aparece en otro sitio, a la espalda de la ladrillera, la pirámide que queda por Carabahío. El carro ha aparecido por Comas, en otro lado una distancia bien larga, si se da cuenta, por la tupa, bien larga. Un sitio muy picoso, bien larga. Entonces se me hace raro que si han querido robar el carro, ¿por qué aparece el carro? Y llamar el mismo día que nos indican que mi esposo está ahí. Sí, eso es lo que a mí me parece raro. Y no es justo, señorita. Sí, Verónica. Sí, no, bueno, traslada de nuestras sentidas condolencias a esta señora. Y bueno, acá hay muchos cabos sueltos, ¿no es cierto? Que imaginamos la policía va a poder iniciar una investigación. ¿Al señor le encontraron sus pertenencias? Sí, ahora, Verónica. ¿Le robaron? No, a ver, las pertenencias que estaban dentro del vehículo no aparecen, el celular tampoco, nada de eso está. También se robaron la radio, me parece, del vehículo, el autorradio y la batería del vehículo. Su celular, su billetera. Ahora sabemos que el tiempo no es muy extenso en televisión, pero lo que queremos decir y que la policía también nos pueda atender es que la de Pingri de Carabahillo tiene el caso. Hasta el momento no se han comunicado con la familia para comunicarle si es que hay alguna prueba, algunos indicios, si es que están buscando alguien o cuáles serían las sospechas. Por otro lado, son cinco niños que están quedando en la orfandad. Ellos viven en una casa alquilada, lamentablemente su esposo era el sustento de la familia y ahora se han quedado sin ese sustento. Nos encontramos en el distrito de Ancón y apelamos a las autoridades también de ese distrito para que de alguna manera puedan apoyar a esta familia. Porque más allá de esta muerte, que todavía no entendemos, quedan cinco chicos de un año, dos meses, el menor y de doce años, el mayor, que necesitan a su padre, pero también necesitan que comer y en ese momento, lamentablemente, no tienen cómo. Bien, Romina. Muchas gracias por la información. Nos unimos a este pedido. Mucho por esclarecer en este caso y bueno, reiteramos nuestras condolencias a esta familia por el triste acontecimiento.